Buenas tardes, promisers, clippers, ¿cómo estáis en este primer día del mes? Feliz septiembre, pues ya que estamos. Y bueno, primer día del mes, primer capítulo del mes y último capítulo de la semana que nos deja, bueno, con el alivio de que Pia ha despertado al fin, menos mal. Así que parece que se va a recuperar de este parto, pero vamos, se va a recuperar para encontrarse con el mayor disgusto que yo me imagino que puede tener cualquier mujer que acaba de dar a luz, que su hijo ha desaparecido. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues os lo voy a contar, pero antes, como siempre, soy Juan y ya podéis seguir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis, que ya sabéis que me ayuda mucho para que sigamos creciendo y para que lleguemos al objetivo de los 100.000 suscriptores. Cuando tengamos 100.000 suscriptores, habrá beso entre Han y Manuel y descubriremos quién mató a Dolores. No, es broma, yo no tengo control sobre eso, pero, ¿quién sabe? No, no, no tengo. Pero bueno, mira, ya que estamos aquí mencionando el tema de quién mató a Dolores, tengo que hacer aquí un apunte y preguntarme si es que después de que Manuel tuvo amnesia, el que tiene amnesia soy yo o la que tiene amnesia es Hanna, porque vamos a ver, trama Ramona. Hanna insiste en preguntarle a Ramona que quién mató a su madre, que qué le pasó a su madre y a ver, no sé, decidme vosotras en los comentarios, pero hasta donde yo recuerdo, Hanna cree, obviamente nosotros sabemos que no fue el varón, pero Hanna desde que vio que el varón tenía el anillo del sello de los Luján, cree que el varón fue quien asesinó a su madre. Repito que nosotros sabemos que no fue el varón, pero Hanna sí lo cree así, de hecho cuando mató al varón, ella ya dio por vengada a su madre e incluso estuvo a punto de marcharse de la promesa. Al final no lo hizo y bueno, y ha seguido en la casa, así que no entiendo exactamente en qué momento Hanna ha recibido nueva información y suena eso a que ha sido un olvido y ya está, igual que se ha olvidado su casoplón y esa persona que le mandaba anónimos con la que quedó, que vamos, eso ha quedado como si no hubiese pasado nunca. Nosotros sí sabemos porque nosotros vemos la serie y vimos que Cruz le contaba a Manuel que ese anillo no era originalmente de su abuelo, pero Hanna eso no lo sabe. Así que no sé, no me termina a mí de convencer este descuido. Pero bueno, hablando de nueva información que recibimos en los capítulos, hemos descubierto hoy que Alonso y Fernando tienen hermanas, en plural, así que hay más de una. ¿Dónde están escondidas y por qué no han aparecido ni han sido mencionadas hasta ahora? Ah, bueno, eso no tiene ninguna explicación. Han sido inventadas ahora y ya está. Lo que me llama la atención es que Fernando dice o se refiere a ellas como mis hermanas, no nuestras hermanas. Así que no sé si es porque Alonso hace ya tanto tiempo que no tiene relación con ellas, que ni siquiera se consideran hermanos, o es porque quizás son hermanas de Fernando y ya está, bien por parte de madre o bien solo por parte de padre, pero que son solo hermanas de Fernando y en todo caso de Alonso serían hermanastras o medias hermanas. No sé, no sé, son las dos teorías con las que he venido al ver que mencionaba eso, mis hermanas. Y de nuevo tuvimos a Cruz siendo testigo tanto del ataque como de cómo Margarita lo auxiliaba y lo salvaba. Le salvó la vida a su esposa. Y hoy pues la hemos tenido con Lorenzo despotricando sobre sus cuñados y diciendo que bueno, que para ella lo mejor que podría pasar sería que Fernando muriese. Así que no descarto para nada y de hecho esto refuerza la teoría que os hice hace ya unas semanas en las que dije que Cruz iba a cargarse a Alonso, seguramente por omisión. Quizá también le provoca a ella el ataque, pero que seguramente por omisión y por entorpecer su intento de tomarse la pastilla se va a cargar a su cuñado. Aunque creo que esto no va a pasar hasta dentro de bastantes capítulos porque Javier Collado y también Cristina Fernández Pintado, Fernando y Margarita continúan grabando a día de hoy. Así que los vamos a tener en la serie un mucho bastante. Hablando de Cruz y todo esto de la trama de Martina con el duque, que por cierto todavía no ha llegado y me imagino que llegará el martes porque en el avance no ha salido, así que el apunte que quería hacer sobre Cruz es que, madre mía, me quería arrancar la piel a tiras cuando en el desayuno ha cogido y la preguntado a Manuel, ¿tú eres el heredero? ¿Tendrás alguna opinión de todo esto? Y Manuel sonríe y le dice, madre, lo que usted opine está bien. Yo no entiendo si tenemos una protagonista con tanto coraje, tan fuerte, tan chapalante como es Hanna, por qué el protagonista Manuel a cada capítulo que pasa está tan... no sé cómo deciros... no sé, complaciente, sumiso... Es que no sabe dar, no se atreve a dar su opinión sobre nada. Seguramente le dices que está lloviendo aunque no esté lloviendo y él con tal de no llevarte la contraria y de quedar bien... Es que es eso, es un bien queda, es un queda bien. Y te diría que no, que no está lloviendo, por supuesto. Y últimamente, la verdad, tengo que reconocer que me pone de los nervios. Obviamente, yo sí quiero que termine con Hanna, pero es que cada vez, cada vez más me cuesta ver dónde está aquí el amor o dónde está... es que es una relación completamente platónica. Y... y no sé... No veo a Manuel, lo veo cada vez más infantilizado. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho con Manuel porque seguramente la próxima semana o a más tardar la siguiente a principios tendremos un vídeo para hablar largo y tendido de Manuel. Pero de momento, a mí que tenga este carácter o este carácter tan nulo, tan poco carácter, no me convence nada. Podríamos decir que me convence tanto como Jimena y su embarazo a nuestra querida Cruz, a nuestra bicha superiora. Cruz, en el avance, le pide a Jimena que se someta a un examen médico en condiciones, a pesar de que, bueno, Cruz también, en el mismo avance, también sale despidiendo a Abel. Y está claro que aquí Jimena cada vez está más y más en una encrucijada. ¿Qué creo que va a pasar? ¿Qué creo que va a pasar con este embrollo, con este embolado que se está montando entre Jimena, Manuel, que no es capaz de darle lo que ella necesita como esposo, Abel, que se están caprichando de Hanna? Pues, a ver, yo creo que aquí Jimena va a terminar teniendo la ayuda, la complicidad de Abel en esto de fingir el embarazo. Desde antes de que apareciese Abel en la serie, yo vengo repitiendo lo mismo. Abel va a entrar, o entró ya en pasado, porque esto ya lo hemos superado, entró como rival de Hanna, llevándose mal con ella, para de ahí pasar a una atracción, a un crash, que se dice ahora, y de ahí va a derivar en un enamoramiento de Hanna. Obviamente no va a ser correspondido porque Hanna, pues, quiere a Manuel, pero no descarto que Hanna, viendo que lo suyo con Manuel, como Manuel siempre repite, es imposible porque él es un hombre casado y ella es una criada, pues diga, bueno, no voy a quedar yo aquí sola sufriendo para vestir santos, este está detrás mía, me cae bien, pues bueno, me voy a intentar fijar en él. Hoy ya Manuel le ha contado a Abel que no puede estar, digamos, con Jimena, de un modo así como Jimena merecería, ¿no? Porque está enamorado de una mujer a la que conoció antes, y yo creo que, vamos, aquí falta cero coma para que Abel, o bien porque Manuel se lo cuente, o bien porque sume dos más dos, se termine dando cuenta de que esa mujer es Hanna. Y claro, ya lo vimos cuando llegó, que tenía él un poco de resentimiento, no que odia a Manuel, pero sí que él es consciente de que Manuel, su gran amigo en la vida, lo ha tenido todo mucho más fácil y lo ha tenido todo siempre masticadito, mientras que él ha tenido que luchar lo más grande para llegar a ser médico. Así que me imagino que este resentimiento puede jugar un papel importante cuando se vea con la información tanto de que Manuel está enamorado de Hanna como de que Jimena está fingiendo un embarazo de Manuel. Y es posible que ahí él diga, ahora me toca a mí ser feliz, ahora me toca a mí tener lo que quiero, así que ayudo a Jimena, el fastidio a mi amigo y me llevo a la chica. Obviamente, si esto llega a ocurrir, tendría muy mal final, por mucho que Abel empezase una relación con Hanna, obviamente esa relación no iba a acabar bien, ni tampoco iba a ser muy duradera. Lo que está claro es que esto, o algo parecido a esto, es lo que tiene que ocurrir, porque, bueno, no puedo decir a día de hoy, porque no lo sé, pero hasta que llegaron las vacaciones de los actores hace un par de semanas, el doctor seguía grabando, y de hecho el doctor sigue grabando hoy día, y Jimena, Paula Lozada, seguía grabando con los vestidos premamá, así que el embarazo seguía para adelante. Yo creo que es la teoría más lógica y más sólida ahora, que nos pueden sorprender, como siempre ocurre, la verdad, yo siempre me sorprende mucho con esta serie, también, ya me podéis decir en los comentarios cómo creéis que se va a solucionar este asunto. Por cierto, otro tirón de orejas a Manuel, ¿ves? Es que estas son las cosas que me enervan. ¿Qué es eso de que, ay, es que el confesarle a Jimena que estoy enamorado de otra? Es que Jimena no puede estar con ella. Vamos a ver, Manuel, Jimena te amenazó delante de toda tu familia, leyendo una carta, violando tu intimidad, y vamos, y te amenazó, y se supone que te iba a hacer pasar un bochorno. Es que, no sé, a mí eso, ya simplemente me quitaría todas las ganas de estar con ella, por muy esposa mía que fuera. No sé, es como que se ha barrido bajo la alfombra la amnesia de Manuel, que al final nunca nos hemos llegado a enterar de si ha recuperado la memoria del todo o no, es una cosa que se ha quedado ahí a medias. Se ha borrado cualquier tipo de consecuencia a todas las mentiras de Jimena, de su manipulación durante la amnesia, de, pues, los cacaos que montaba con Blanca Palomar. ¿Os acordáis cuando tiró todo el servicio de la merienda de la mesita de té? Aquí a todo el mundo les dio igual, a Jimena le ha dado la neura y ya está. No sé, no sé, es como que la relación de Manuel con Jimena debería ser otra, porque el comportamiento de Jimena es un comportamiento errático, extraño, dominante, manipulador, obsesivo. Y digo errático porque a veces es así, y a veces se presenta, sí que es verdad, pues como una esposa abnegada, cariñosa, pero que tiene esas dos caras, las tiene. Y a mí Jimena, ve, en el fondo me da pena, pero es que esto es lo que ya se ha buscado. Pero bueno, para hablar de Jimena, pues ya tenemos el vídeo que eís analizándola, no me voy a repetir. Voy a ir concluyendo con el tema de Pía, que ya ha despertado, como he dicho al principio, y el niño, que está desaparecido, me ha hecho mucha gracia cuando Romulo ha dicho que no tenían que llamar a las autoridades, ni dar alerta a nadie, porque ya parecería que estaría por ahí. Es como, vamos a ver, que sí que es cierto que el varón de Linaja tenía unos super espermatozoides que se han agarrado ahí bien al útero de Pía y han, vamos, han nacido contra viento, marea y veneno y todo. Pero de ahí a que esos espermatozoides hayan derivado en un super niño que con un día ya sea capaz de esconderse, no creo, Romulo, no creo. Y la verdad, me ha dado un poco de coraje, es como, de pronto ahora me caen mal todos los criados, ¿no? Porque no llaman a las autoridades, a la Guardia Civil, no denuncian, no se lo dicen a los señores, pero es que tampoco se ponen a buscarlo muy activamente, porque luego salen ahí, que sí, hablando de la visita del duque, de que sí, trabajando en todos los detallitos para la visita, y es como, vamos a ver, ¿han robado un niño en vuestras narices? ¿De vuestra querida Pía, que está debatiéndose entre la vida y la muerte en una cama? ¿Qué hacéis? ¿Queréis buscar al niño, por Dios? No sé, no sé, no sé exactamente qué va a pasar con lo del niño. Muchos decís que es Petra quien se lo ha llevado por eso de que ayer comentó que tenía un asunto delicado que hacer para la marquesa, pero es que, al menos, Cruz parece que no sabe nada de lo que le ha pasado a Pía. Y de hecho, muchos decís que posiblemente Cruz se lo habría podido ordenar a Petra para quitar al niño de en medio durante la visita del duque y que así no se descuidase ningún detalle sobre esta visita, que los trabajadores se centrasen. Pero yo qué queréis que os diga, a mí es que me parece que eso es apagar un fuego con gasolina, porque si tú lo que quieres es tener a los trabajadores centrados, lo último que tienes que hacer es darles este problemón, porque esto los agobia y yo creo que los va a tener más a por uvas que centrados en la visita. Así que no sé, no sé, no sé si yo todavía no termino de creerme que Petra haya podido hacer eso y si lo ha hecho, lo que yo creería ahora es que lo ha hecho sin el conocimiento de Cruz. Porque Cruz lo que quiere es que la gente deje de centrarse en Pía y secuestrándola al niño, yo creo que lo que vas a hacer es que la gente se centre todavía más. Pero bueno, ya esto me lo comentáis en los comentarios, lo que pensáis, lo que sí que yo confirmaría al 100% es que Jimena no tiene nada que ver en ese asunto, porque ya estáis viendo que Jimena tiene otra trama completamente diferente y completamente ajena satélite a la de Pía. Con todo esto yo creo que podemos ir concluyendo, ya nos vemos el domingo en el vídeo de los avances y la próxima semana vais a tener... Estoy trabajando ya en los vídeos de la próxima semana porque es la semana de mi mudanza y creo que uno de los días podréis tener un vídeo muy, muy, muy especial donde vais a ver una cosa muy chula. Espero poder hacerlo, que estoy, como os digo, trabajando en ello todavía y espero que, bueno, que os guste cuando lo haga. Y bueno, si os ha gustado este, pues ya sabéis, dadle me gusta y suscribíos si no lo estáis, que me ayuda muchísimo para que sigamos creciendo y lleguemos eso, a los 100.000. Con todo esto yo me despido, nos vemos el domingo y como os digo antes, siempre, al final de cada vídeo, si todavía tenéis demasiada intriga, La Promesa os sabe a poco, necesitáis más historias de época, recordad que tenéis el enlace a mi novela Postbellum abajo, una novela ambientada en la España de 1920, varias ciudades, Madrid, Sevilla, la Sierra de Cádiz, muy cerca de Grazalema, aunque, bueno, no tengo ninguna varonesa. Y es una historia, vamos, que tiene de todo. Tiene unos protagonistas aguerridos que luchan contra una villana traficante de mercurio que, vamos, es una fe en fatal, tenemos príncipes exiliados, refugiados de la Primera Guerra Mundial, en fin, aparecen los reyes, un montón de personajes históricos. Si queréis enteraros bien de cómo era la vida en 1920, es vuestro libro. En la caja de descripción y en los comentarios tenéis el enlace. Con todo esto yo me despido y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós. 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 Adiós.